Ok gente bonita de youtube, bueno pues en esta video actualizacion de mi coleccion de gorras les traigo esta ultima gorra que compre Realmente se me han estado rompiendo gorras porque como si las uso, osea no mas las tengo de coleccion sino que si las uso Ya se me rompieron dos, ya las tire a la basura, entonces este bueno pues compre esta para reponer una de las que se me rompieron Ojala les guste, es este producto oficial de Real Madrid y pues bueno, ojala les guste y pues una mas para la video coleccion Y pues hasta un proximo video, muchisimas gracias, hasta luego Denle like, comenten y suscribanse Muchisimas gracias, hasta luego Bye bye